Buenos días a todos. Buenos días a todas. Buenos días y buenas tardes a todos. Y muchas gracias por estar en este foro Impact Transfer. Yo soy Loic. Estoy muy, muy honrado de estar en este foro el día de hoy. Tengo el gran privilegio de llevar a cabo este Impact Transfer con Zero Project por muchos años ya. Para aquellos de ustedes que no me ven, yo soy un hombre blanco. En mis 40 estoy con una camisa blanca y tengo el pelo cano y barba cana también. Shoka, trabajo para Shoka, que es un lugar que trabaja con emprendedores y agentes de cambio para resolver problemas con soluciones sistémicas e innovadoras. Nosotros seleccionamos, conectamos y entregamos apoyo a casi 4.000 de estos emprendedores sociales en 90 países de todo el mundo. Nuestro objetivo es ayudar a estos innovadores y escalar su impacto y cambiar los impactos para bien. Nuestra visión es un mundo donde todos son agentes de cambio. Pensamos que tener las herramientas y las oportunidades de hacer un cambio es un derecho humano que debería ser accesible para todos. Tenemos a varios colegas en todo el mundo. Tenemos un programa que se llama Impact Transfer. Nosotros vamos llevando innovaciones en nuevas geografías donde son necesitadas y donde son requeridas por actores locales. Entonces se trata de replicar lo que funciona en vez de reinventar la rueda. Tenemos el increíble apoyo de esa fundación, la fundación Descúbreme y muchos otros partners en todo el mundo. Nosotros ayudamos a varias innovaciones todos los años para aclarar su estrategia y conectarse con partners. Partners como ustedes que quizás pueden ayudar a adaptarse y a adoptar soluciones que están probadas en su contexto local. Nosotros apoyamos a varias iniciativas a través de trainings, también mentorías individuales, también hacemos conexiones y damos visibilidad a través de las diferentes conferencias de Zero Project en Viena y también en Latinoamérica. Hay 41 proyectos que ya han participado en nuestros proyectos hacia los últimos años y 10 proyectos nuevos van a estar participando nuevamente este año. Pero lo más importante es que varios de estos proyectos ya han replicado su modelo en nuevas geografías con partners locales como la Fundación Zapanci en Turquía o partners como World Vision o como el Token Center of Development de United Nations Funds para diferentes actividades, el Banco Interamericano de Desarrollo Interamericano de Desarrollo y muchos más. Estamos desarrollando continuamente este sistema de replicación de socios y esperamos que algunos de ustedes el día de hoy se sientan inspirados para poder replicar los modelos probados en sus contextos y también ser partners de replicación. Este foro va a empezar con un testimonio después de los programas y después vamos a escuchar a otros alumnos que también quieren hacer sociedades con los actores sociales. Después de estas presentaciones vamos a tener la oportunidad de conectarnos en vivo con nuestros speakers en diferentes sesiones de grupo. Esta va a ser una oportunidad para aprender más de ellos, para compartir sus ideas, su feedback y explorar las oportunidades de colaboración. Los incentivamos a usar también el chat para poder compartir ideas, comentarios, preguntas y pueden empezar ahora hablando de dónde están y qué los motivó a estar en este foro el día de hoy. Ahora me gustaría darle la palabra a un partner de nuestro programa, Carola Juvia. Ella es una de nuestras partners que va a estar compartiendo con nosotros algunas palabras. Muchas gracias, Loic, por tus amables palabras. Es un honor para mí dar la bienvenida a esta sesión y a los alumnos del programa Zero Project Impact Transfer. Una comunidad que crece cada año y ha ido cambiando el mundo de la discapacidad con sus buenas prácticas y conocimiento. Como han ya comentado, yo soy Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme. Soy una mujer de pelo largo que ocupa unos lentes café y está hoy día vistiendo una blusa blanca con una chaqueta café. Estoy muy feliz de ver los avances de Impact Transfer en este nuevo tercer año como socio del programa. Impact Transfer es uno de los elementos más relevantes de cada conferencia de Zero Project y no me lo perdería por nada del mundo. Bueno, lamentablemente no podemos estar juntos acá en Santiago este año, pero esperamos volver a reunirnos con la maravillosa red de Zero Project e Impact Transfer en los próximos meses, tanto en Viena como en Santiago de Chile. Además, sabemos que el equipo de Impact Transfer ha hecho sus mejores esfuerzos para desarrollar un programa exitoso a pesar de la distancia. Como algunos de ustedes sabrán, en 2017, Zero Project y Ashoka se aliaron para crear el programa Zero Project Impact Transfer. Zero Project, por una parte, se centra en encontrar y difundir soluciones innovadoras para un mundo sin barreras. Ashoka, por otra parte, tiene muchos años de experiencia apoyando a emprendedores para transferir su conocimiento e impacto de un contexto a otro. Ambos fueron capaces de combinar sus fortalezas y crear la posibilidad de llevar soluciones probadas y con un éxito mediable a otros contextos. De esta manera, hacen real la inclusión de las personas con discapacidad. Para lograr esto, cada año el programa escoge 10 iniciativas de todos los premiados de Zero Project. Estas iniciativas son parte de un programa de formación de 6 meses para identificar sus necesidades, metas y estrategias, con el apoyo de mentores y socios. Al final del programa, se encuentran listos para replicar su modelo y además son capaces de contar su historia de manera cautivadora. En Fundación Descúbreme fuimos invitados a sumarnos a la primera versión del programa y desde entonces hemos participado cada año. Hemos visto desde sus inicios cómo al finalizar el programa, las organizaciones vuelven a sus hogares con una nueva mentalidad. Tienen necesidades, metas y modelos claros. Durante nuestros 11 años de experiencia trabajando con la inclusión en Chile, hemos visto necesidades similares en América Latina y en el mundo hispano. Por lo mismo, en 2018 decidimos unirnos formalmente al programa como socios y traer una perspectiva hispano-parlante al programa Impact Transfer. Estamos convencidos de que al combinar las fortalezas de Ciro Project, Impact Transfer y Fundación Descúbreme, realmente podemos llegar más lejos juntos y continuar eliminando las barreras para las personas con discapacidad. Hasta hoy, Impact Transfer ha apoyado 41 proyectos y muchos de ellos ya han comenzado la reaplicación en otros países, gracias al apoyo de muchas organizaciones como ustedes, quienes están escuchando este foro. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a cinco organizaciones que están cambiando el escenario para las personas con discapacidad y que están interesadas en hacer crecer su impacto en el mundo hispano. Antes de cerrar estas palabras de bienvenida, me gustaría felicitar a los proyectos que están presentes hoy. Esperamos aprender de ustedes y saber más sobre cómo podemos seguir cambiando la vida de las personas con discapacidad juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Carola, por tus amables palabras y por tu apoyo invaluable con este programa. Ahora déjenme darle la bienvenida a otro querido miembro de este programa, alguien a quien seguramente ya conoces, Michael Fenbeck, director de Ciro Project. Gracias. El Ciro Project ha estado alrededor de 10 años. En estos últimos años hemos seleccionado y puesto en marcha más de 700 prácticas y políticas alrededor del mundo y en todos los sectores. El Ciro Project se trata acerca del cambio, cambio para la mejora de las vidas de las personas con discapacidad, cambio al crear innovación, cambio al mirar prácticas y políticas innovadoras, cambio al crear comunidades significativas, cambio al utilizar la métrica global de Ciro Project, que incluye alrededor de Ciro Project, que incluye alrededor de 600 personas que han participado de una forma u otra en los últimos años en Ciro Project. Ciro Project lleva esto a un paso más allá. En el 2017, una fundación ha tomado la decisión de lanzar esto como modelo que entrega la innovación en cambios concretos que se selecciona cada año para poder escalarse en distintos países. Hacemos esto en conjunto desde el principio de Ciro Project. Y estamos muy felices que la fundación Descúbreme haya sido parte de esto y que ahora sea un socio completo de Ciro Project. Y esta fundación, junto con Ciro Project, siguen trabajando. Esto se trata de aprender, de mejorar, de hacer mentorías y de conectarse con organizaciones para multiplicar e interesar más en distintas innovaciones para poder escalar y trabajar en conjunto en los sitios y poner en práctica las cosas que saben que funcionan. Esto también transfiere estas innovaciones y se va a incluir a las que nosotros se ha presentado en Ciro Project en Viena, para inspirar a las personas y para poder observarlas y estar emocionados de aprender acerca de ellas, acerca de estas mejoras y de cómo van a crear esta atención para todos y todas, para que todos trabajen junto con ellos. Así que, muy buena suerte a esta sección de Ciro Project y a todos nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Michael. Obviamente, nada de esto sería posible sin tu apoyo extremadamente útil. Así es que estamos muy agradecidos por todo tu trabajo con Ciro Project y con todo lo que hace la fundación. Ahora, déjenme presentarles a nuestro próximo orador. CENET fundó Greta & Starks con la aplicación móvil que le permite a las personas con pérdida auditiva o visual para acceder a cine completamente accesible. Se unió a nuestro programa en 2018 y su trabajo y su modelo atrajo la atención de un miembro quien provee fondos para poder hacer su trabajo escalable a nivel internacional. CENET, muchas gracias por unirtenos. ¿Podrías compartirnos más sobre su trabajo, tu modelo de escalamiento y cómo se han beneficiado del programa de impacto y de transferencia de impacto? Hola, soy CENET de Beza, soy la fundadora de Greta & Starks. Con nuestra aplicación Greta y con nuestro software como servicio, como una herramienta de servicio, podemos darle acceso a experiencias de cine, pero además darle acceso a personas al mercado laboral primario, para personas con discapacidad visual y auditiva. Nuestra tecnología está certificada, lo que significa que tenemos acceso y podemos entregarle acceso a todas las personas del mundo, 70% de las ganancias de los ingresos se entrega directamente a nuestros socios de franquicia y agencias a nivel global. Queremos permitir la participación y la inclusión, pero no solamente en el cine, sino más allá aún. En escenarios que permitan generar ingresos, todos los que están interesados pueden contactarse para colaborar con nosotros. Con la conferencia de Zero Project hemos encontrado un gran socio, incluso tenemos ahora un porcentaje de financiamiento, seis veces más de seis cifras, un recurso bastante rico que nos puede entregar todo lo que necesitamos para tener el éxito y ser socios de esta franquicia exitosa. O sea, con la franquicia, con esta herramienta de financiamiento, lo siento, nosotros podemos lograr hablar con muchas asociaciones alrededor del mundo para poder replicar nuestro sistema de franquicia social. Y hasta ahora ya tenemos más de 30 partes interesadas y socios asignados a la hora del mundo. Están muy contentos, estamos muy contentos de este interés, la replicación, porque mientras más fuerte sea la red, más poder se le puede entregar a la red y además a la cantidad de películas que pueden ser accesibles. Estoy muy agradecida de esta experiencia. El mayor aprendizaje es la genialidad y la inteligencia de nuestras asociaciones con su voluntad de hacer que esto se logre y lo que podemos alcanzar juntos. Si tuviese que resumir el programa de transferencia de impacto, en una palabra, sería fenomenal, ya que ha sido una experiencia simplemente fenomenal con el equipo grandioso de Zero Project y también todos los pares fenomenales que hemos conocido, que ahora son amigos y el resultado fenomenal que hemos tenido encontrando a socios tan grandiosos para la replicación y además el interés fenomenal que hemos tenido en la replicación de este abordaje de franquicia social. En una palabra, les digo, ha sido y continúa siendo fenomenal. Ha sido un gran giro para nuestro programa de replicación y de crecimiento. Eso es todo. Muchas gracias, Nate, por compartirnos tu experiencia que creo que representa perfectamente el poder de este programa y toda la red de Zero Project. La capacidad de acelerar las innovaciones probadas como la tuya. Ahora vamos a escuchar de cuatro soluciones, de cuatro organizaciones que ya han participado en nuestro programa y que tienen actividad en Latinoamérica o que tienen la disposición para iniciar actividades en Latinoamérica. van a presentarnos su trabajo, su estrategia de replicación, sus necesidades en cinco minutos cada uno. Les invito a escucharles atentamente, tomar notas y considerar cómo ustedes podrían jugar un rol en adoptar e integrar estas soluciones en su propio contexto y campo laboral. Quizás podrían entregar sus contactos o retroalimentación, probablemente pueden implementar estas soluciones en su contexto también. Quizás podrían entregarles visibilidad o ayudar a difundir su trabajo y quizás podrían incluso entregar financiamiento para ayudarles a iniciar la replicación de su programa en sus contextos. Los utilicen en el chat para sus comentarios y preguntas y como mencioné anteriormente, van a tener la oportunidad después de sus presentaciones para conectarse directamente con ellos para una conversación de seguimiento. Así es que sin más, vamos a comenzar. Déjenme presentarles a nuestra primera oradora, la doctora Ayesha Huzani, quien es la fundadora, la directora fundadora de la Fundación Manziel Center sin fines de lucro, que se concentra en las personas con discapacidades y tiene su base en los Emiratos Árabes Unidos. Tiene su grado honorario después de graduarse del doctorado de la Universidad de Sheffield. Ahora, ha tenido un programa ganador de impacto regional. Además, así es que el Comité de Defensa para las Personas con Discapacidades. Muchas gracias, doctora Ayesha, por unírselos hoy. Por favor, compártanos su modelo para el empleo sustentable de personas con discapacidades en la era del COVID. Hola a todos, soy Ayesha, el director de Manziel. Vivo en Dubai, pero estuve en España hasta enero. Voy a presente en inglés porque no conozco más español. Si tengo que continuar en español, vamos a necesitar un intérprete. Ahora vamos a continuar en español y tenemos intérpretes para los dos tipos de público. Manziel es un centro para personas con discapacidades. Hemos estado presentes desde 2005 y nuestro abordaje principal es la inclusión. En tres niveles, la educación, el aspecto social y el de empleo. Y todos nuestros programas han sido acreditados internacionalmente. Hemos ganado varios premios del programa de inclusión. También PRIDE, que es una sigla de personas que reciben independencia y dignidad mediante el empoderamiento. Todo esto en inglés. Lo que nos hace únicos es que es un sistema de ventanilla única que se enfoca en identificar habilidades potenciales y el interés de los estudiantes. Una vez que los estudiantes ingresan al programa, les enseñamos habilidades para alinearlos con su potencial de empleabilidad y luego continuar apoyando a ellos y a los empleadores para asegurar su éxito. El programa PRIDE ha ganado muchos premios y han convertido en influenciadores de políticas. Y ahora, cuando nos llegó la pandemia del COVID, cuando nos impactó, tuvimos que rehacer completamente el programa PRIDE. Estaba, por supuesto, integrado con los mercados y sus requerimientos que cambian rápidamente. Tuvimos que volver a los principios iniciales y reevaluar los estudiantes, como también los viajes de los empleadores, Lucía. Además, tuvimos que pasar por una renovación completa en tecnología, habilidades comunicacionales, que se convirtieron en el principal enfoque. Además, tuvimos que presentar diferentes habilidades de trabajo remoto a los estudiantes y educarles los matices tan finos de trabajar desde el hogar, gestionando temas, por ejemplo, con las horas de trabajo fluidas y además estar tan solos, ¿verdad? Además, añadimos sesiones de consejería y también para asegurar que la productividad siguiera. Cuando lidiamos con los empleadores, por otra parte, no solo se trata de la pandemia, sino también de la crisis económica que tenemos que abordar. Tuvimos que revisar las políticas para las organizaciones y asegurar que los criterios eran razonables y que se redefinieran todos los aspectos. El acceso físico, por ejemplo, a los empleadores se les aconsejó invertir en soluciones tecnológicas, como asegurar plataformas de trabajo virtuales y dispositivos que se pudieran ocupar para el trabajo remoto. La capacitación para la organización también cambió su enfoque para asegurar que la gestión entregara empleo significativo para personas con discapacidades y reconociera los beneficios recíprocos de este trabajo para que las personas con discapacidades pudieran realizar sus trabajos a pesar de las crisis económicas. Además, a todos se les capacitó para revisar los marcos de trabajo y los planes de empleo individuales. Pudimos tener un impacto en las vidas de manera positiva en la era del COVID-19. En este marco, únicamente logramos gestionar, logramos impactar a 80.000 individuos. Antes del COVID-19, el retorno sobre la inversión social era de 1 a 6,4, lo que significa que por cada dólar que era invertido en el programa Pride, recibimos un retorno social de 6,4 dólares, seis veces más del retorno. Y esto es el doble del promedio local. Además, por el impacto masivo que ha tenido esto sobre la comunidad, trabajamos con más de 200 corporaciones, incluso esa puede ser la razón que durante el COVID-19 tuvimos una tasa de 76% de retención. Y a pesar de la crisis económica, logramos fluctuar a un 76% de tasa de retención, como les decía, luego de esta crisis. Esto puede ser atribuido a una serie de webinars y diferentes programas que realizamos, como capacitación y talleres virtuales. Nos enfocamos en el impacto cualitativo de los empleados o trabajadores. ¿Esperamos para el futuro? Bueno, estamos analizando tener nuevas asociaciones para desplegar nuestros programas en Latinoamérica. Además, estamos analizando buscar socios para continuar con las plataformas de aprendizaje virtual y su desarrollo, para llegar a estudiantes a nivel global, capacitándonos del programa Pride para la construcción de capacidades y trabajo remoto. Finalmente, si es que son corporaciones internacionales y dispuestos a contratar a personas con discapacidades en el mercado global, por favor, contáctenos para que las personas con discapacidades puedan continuar viviendo una vida de independencia, dignidad y orgullo. Muchas gracias, Ayesha. Fue muy impresionante ver cómo han logrado el darle la vuelta, el trabajo en estos programas durante la crisis del COVID. Han mostrado la resiliencia y la fortaleza que vemos en este sector. Espero que haya sido inspirador para nuestra audiencia también y sienta la libertad de conectarse con Ayesha en el futuro. Ahora déjenme presentarles a nuestro segundo orador de hoy. Pasamos de los Emiratos Árabes Unidos a Brasil, con Alan Thomas, quien es el gerente de proyecto en Escuela de Gente en Brasil, una organización gubernamental que fue creada en 2002, con el objetivo de establecer la comunicación al servicio de la inclusión en la sociedad, particularmente para grupos vulnerables como las personas con discapacidades. Alan va a presentar sobre los proyectos de promoción de la inclusión. Es un placer escucharte desde Escuela de Gente y escuchar tu presentación también. Hola a todos. Es una alegría inmensa estar con ustedes hoy. Antes de comenzar, me gustaría darles una breve descripción. Soy un hombre blanco, joven, con pelo negro, té clara y ojos cafés. Estoy escuchando, estoy usando un blazer café con polera blanca. Soy un hombre joven con la convicción de que las personas con y sin discapacidades no deben ser desaparadas. Somos parte, además de la misma generación. Este es uno de los múltiples aspectos que aprendí en Escuela de Gente. A pesar de esto, las personas con discapacidades y sin no tienen esta convicción muchas veces y no están conectados. Por lo tanto, hemos creado en 2011 la agencia o el proyecto de promoción de accesibilidad para manejarnos en este mundo contemporáneo con la metodología de aumentar la empleabilidad reparando estas capacidades para un mercado inclusivo. Ayuda a capacitar con un programa de 45 horas, una generación de personas jóvenes con y sin discapacidades sin discriminación en diversos módulos relacionados con la inclusión, accesibilidad y comunicación accesible. Tiene la posibilidad de que los participantes puedan experimentar todas las áreas de la comunicación en conjunto. Desde 2011 hemos capacitado a 200, más de 200, 200 estudiantes con discapacidades y sin en estas poblaciones de Río de Janeiro. Las noticias que les traigo hoy es que en respuesta a la exclusión que trajo el COVID-19 decidimos cambiar esta metodología a una fuente virtual con toda la accesibilidad, con descripción de audio, subtítulos, entre otros. Este cambio en el proyecto y los pasos para el futuro se facilitan por nuestro contenido de accesibilidad con la aplicación Vemka, que es una red brasileña completamente accesible que ha tenido más de 15.000 usuarios debido a una promoción. Y es la red más grande en Latinoamérica de accesibilidad también ha sido incluida por las Naciones Unidas entre los 400 programas que ayudan a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable. Durante la pandemia las personas con discapacidad comenzaron a enfrentarse potencialmente a la peor exclusión de la historia a medida que todo el flujo de información migró a datos o formatos sin accesibilidad. Por esto las iniciativas que manejamos intentan contrarrestar este efecto y esto consiste en la red Vemka basado en la aplicación Vemka que intenta formar redes territoriales entre las cuales el objetivo es mejorar las redes periféricas aumentando la disponibilidad de los eventos culturales y sistemas para que los voluntarios puedan ofrecer sus servicios en el área. De inclusión de inclusión y accesibilidad en la aplicación misma, la promoción de accesibilidad y los capacitados en este programa van a crear nuevas oportunidades para todas las generaciones en estos territorios. Con este plan, con este plan, los agentes de promoción de accesibilidad van a realizar un aumento drástico para que más personas se puedan beneficiar. Nuestra metodología ahora está completamente consolidada, lista para ser replicada. De hecho, uno de los últimos desarrollos que hemos logrado es que estamos en conversaciones con una organización de Tanzania, una que espera llevar a las agentes de promoción de accesibilidad a su contexto. Así es que si es que si es que tienen o quieren construir un formato para integrar esto a su contexto, queremos hablar con ustedes. Por favor, contáctense con nosotros. Además, me gustaría que vean la campaña Vemka para que comprendan el futuro de los agentes de promoción de accesibilidad que ya mencionamos. La accesibilidad ha llegado a la cultura Vemka, la primera aplicación de entretenimiento accesible para que todos puedan participar. Acá vemos una persona sonriendo y aplaudiendo, ocupando el idioma o la lengua de señas. Bajen, Vemka. Bueno, de parte de mí y de todo el equipo de Scholar de Gente, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Espero escuchar de ustedes muy pronto. Muchas gracias, Alan. Muy interesante ver cómo has manejado convertir tu agencia de promoción en un programa online que también trabaja con las personas con discapacidades y con los agentes de cambio. Y cómo también usan esta app. Es muy emocionante ver lo que están haciendo y lo replicable que es también. Muy bien, vamos a seguir adelante con nuestro tercer orador y nos vamos a ir desde Brasil hasta India. Me gustaría darle la bienvenida a Mirajinó. Ella es la fundadora de Youth for Jobs, que es ahora una de las organizaciones más importantes en el sur de Asia, que enseña, que da capacitación y que también proporciona trabajo o ayuda en este link. Ella ha trabajado en diferentes organizaciones, en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas, y esta es una de las organizaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Y también ha ganado el premio de MIT de inclusión. Así que, Mira, estamos aquí para escuchar acerca de tu trabajo y de cómo podría ser replicado en Latinoamérica. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, voy a empezar con una historia de inspiración de Anam, que es un alumno con discapacidades. Él es una persona joven con una condición neurológica, desempleado por cuatro años y extremadamente frustrado por este tema. Nosotros empezamos a trabajar con él en Capgemini como consultor con un salario. Y, bueno, nosotros estamos ayudándolo a él y en diferentes programas para poder encontrar diferentes trabajos. Solo para darle una actualización, él en este momento trabaja como consultor en Ernst & Young. Próxima slide, por favor. Como en India, la historia es la misma en todas partes del mundo. Youth for Disabilities es doblemente discriminada, tiene menos educación, tiene menos empleo y, por lo tanto, hay un ciclo de pobreza. Los desafíos son bien conocidos, son los mismos en todas partes. Falta de accesibilidad, falta de tecnología, falta de entendimiento. Y todo nos lleva a niveles bajos de desempleo, a niveles bajos de empleo. Entonces, nos tenemos que asegurar de trabajar juntos en Youth for Jobs. ¿Qué hacemos? Nosotros pensamos que Youth for Disabilities necesita habilidades del siglo XXI. Entonces, tenemos dos modelos. El primero es para los jóvenes menos educados, que son un número creciente, sobre todo en India. Están entre décimo y décimo segundo grado. Nosotros los ayudamos con inglés, con alfabetización, con habilidades blandas, orientación laboral. Y hemos sido exitosos con posicionar a más de 21.000 jóvenes en trabajo en los últimos nueve años. El sector más importante para nosotros es el e-commerce y hemos puesto más o menos a 900 personas con algún tipo de discapacidad auditiva en Amazon. Y hoy somos el socio de Amazon. Y les proporcionamos también este contacto con estos jóvenes que están capacitados en estas áreas. Tenemos tres academias, la Academia de TI, la Academia de Banca y de Finanzas, y también de Escolar. Este es el programa más grande que hemos empezado. Cuando las empresas lo piden, jóvenes educados, nosotros buscamos acá y hacemos el posicionamiento. Eso es lo que hemos hecho en los últimos dos años y medio. Pero sabemos que esto no es suficiente. No es suficiente a menos que cambiemos todo el ecosistema. Si no lo hacemos, no puede ser algo sostenible en la vida de las personas con alguna discapacidad. Entonces trabajamos con las comunidades rurales, con ONGs, y con personas de nuestro entorno para poder hacer capacitación a personas con discapacidades. Hemos llegado a más de dos millones de hogares con este tipo de programas. Pero lo más lindo es que los alumnos con discapacidades ahora están transformándose en los agentes de este cambio, en sus áreas, en sus vecindades, porque están demostrando que se puede hacer, y están trabajando y están siendo un aporte social y económico. Nosotros trabajamos con este programa de inclusión, Concierge Project también, a través del cual nosotros hacemos que las personas con discapacidades se sientan confiadas, les enseñamos tecnología, les enseñamos qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Trabajamos en diferentes distritos y también vamos a los colegios para decirles a los escolares la importancia de la educación. Y les mostramos también tecnología. En las compañías, nosotros les ayudamos a empezar con el viaje de la inclusión y a fortalecer su viaje. Nosotros trabajamos con más de 900 países para poder abordar sus sesgos. Y a nivel de supervisor también, nosotros hacemos que el mapa con el que trabajamos sea accesible para las personas con discapacidades. Trabajamos con diferentes procesos para ser los más inclusivos. Y este año, todos nuestros servicios se están realizando online. Y esto nos permite también ir a otros países. Las mismas multinacionales pueden estar con nosotros. Entonces, si ustedes son una multinacional, recuerden que todos nuestros servicios tienen un valor agregado y que son extremadamente buenos. Nosotros tenemos tres multinacionales con las que trabajamos globalmente en todas las ubicaciones y nos encantaría estar ahí con ustedes en Latinoamérica. Estas son todas las organizaciones con las que trabajamos. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? Nosotros hacemos una capacitación online, después hacemos mentoría, tenemos una guía, hacemos una guía, y estamos ahí en su programa todo el tiempo. El tipo de partner que nosotros queremos está preferentemente en un país que sea miembro de esta red de discapacidades. Y lo que nosotros queremos hacer es trabajar en un abanico de habilidades comunes y que preferentemente haya trabajado con este tipo de organizaciones, con personas con discapacidades o que no tengan discapacidades. Y también queremos poder aprender de las prácticas que tienen. Nosotros creemos que este trabajo no se puede hacer solos y todos queremos trabajar juntos para poner nuestras competencias juntas y así crear un mundo inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mira. Impresionante ver el trabajo que has estado haciendo con Youth for Jobs. Es un programa muy completo. Se ve la colaboración que tienes con diferentes tipos de stakeholders y también impactante ver los resultados que has tenido con los diferentes partners. Hay mucho conocimiento y muchos aprendizajes también que se pueden compartir en Latinoamérica. Bueno, vamos a seguir avanzando con nuestro cuarto y último orador del día de hoy y vamos a movernos nuevamente de India a Brasil. Me gustaría presentarles a Jeremy Braga, que se graduó en leyes y que también tiene un máster en gestión y en negocios. Él actualmente fue invitado para participar en el Leadership in Digital Age en este programa del MIT. Se considera como uno de los 25 mayores influencers de inclusión en el mundo. Él es el fundador de Igalite, que es una organización de inclusión para personas con discapacidades y también una plataforma de reclutamiento online donde se ofrece empleo a más de 8.000 personas con discapacidades en Brasil solamente. Jorge Miguel está haciendo una replicación de su modelo en Chile, que está apoyado por actos de productividad y otros actores también en Chile. Por favor, la palabra es tuya. Adelante. En primer lugar, me gustaría agradecer al Pacto de Productividad de Chile y a Zero Project por la increíble oportunidad de ser parte de la innovación en TIC para la inclusión. Mi nombre es Guy Braga y soy el director ejecutivo y fundación de Igalite. Somos una empresa de Brasil que se especializa en el empleo de personas con discapacidad. Amanda tiene 19 años. Ella acaba de graduarse de la escuela secundaria o de la media, pero no puede encontrar un trabajo. Y esto no es por la crisis pandémica, sino porque tiene una discapacidad visual. Y la mayoría de las empresas solo ven su discapacidad y no evalúan todo el potencial. Y al igual que Amanda, existen millones de personas que padecen exactamente el mismo problema. Igalite desarrolló una tecnología para poder desatar, liberar todo el potencial humano, dejando atrás todo el sesgo y el prejuicio. Nuestra plataforma de contratación es absolutamente accesible para todos los tipos diferentes de discapacidad. Proveemos un currículo invitado de completo, datos personales, conocimiento, áreas de interés, experiencia profesional, datos sobre la discapacidad y también todas las adaptaciones requeridas. Pero la parte más importante está representada en este gráfico. Contamos con un algoritmo que utiliza la inteligencia artificial para analizar las habilidades y el perfil de comportamiento del candidato o candidata, haciendo la combinación adecuada con la oportunidad laboral. Utilizando esta tecnología, vamos a ayudar a emplear a más de 7.000 personas con discapacidad en Brasil. Y tenemos una base de datos de 65.000 candidatos y candidatas. En nuestro modelo de negocio nunca cobramos nada a los candidatos y candidatas, sino que las empresas han pagado por nuestros servicios. Pero se pueden preguntar, ¿por qué una empresa pagaría por este servicio? Déjenme brevemente compartirles el caso de Walmart. Ayudamos a emplear a más de 900 personas con discapacidad en un periodo de 18 meses. Sin embargo, algo muy importante es que la tasa de retención de este grupo de personas con discapacidad fue un 50% más alto cuando lo comparamos con el resto de los empleados. Al emplear a personas con discapacidades, Walmart estaba ahorrando 15 millones de dólares al año en Brasil. Creemos que la inclusión es un proceso en el que se debe permitir brindar accesibilidad y tecnología, involucrar a las personas, mejorar la cultura de la empresa. También capacitar a los gerentes de recursos humanos sobre cómo incluir mejor a las personas con discapacidad. Emplearlas para reclutar y acceder de manera justa a los candidatos y candidatas y también empoderarles para crear oportunidades para que las personas con discapacidad crezcan en su carrera. En el programa TIC de Chile, EGALITES se concentrará en el empleo. Traduciremos y adaptaremos toda la plataforma de contratación para Chile. Y además buscaremos a socios locales y organizaciones también que nos ayuden a proveer apoyo a los candidatos y candidatas y a las empresas. De esta manera, estos socios nos ayudarán a escalar su impacto y el impacto de ellos utilizando la tecnología EGALITES. Nuestro modelo de replicación se realizará mediante licencias de software. Creemos que esto traerá ventajas a las empresas a través del reclutamiento asertivo de personas con discapacidades utilizando esta prueba de perfil de comportamiento y también con la alineación de inteligencia artificial. Es una plataforma construida específicamente y no adaptada para las personas con discapacidad y adaptada específicamente para ellos. Así es que tenemos una gran experiencia. Nuestra tecnología es flexible y se puede también adaptar a diferentes idiomas y culturas. Tenemos una comunidad de aprendizaje para intercambiar las mejores prácticas e inclusión. Tenemos una experiencia de 10 años aquí en Brasil y queremos llevarla a Chile con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Nuestra idea es poder escalar nuestro negocio a nivel global y las tecnologías de información y comunicación serán una oportunidad gigante para iniciar este proyecto en Chile. Además, creemos que esto traerá grandes resultados para el empleo de personas con discapacidades. Cuando se preguntan qué le pasó a Amanda, bueno, ella se registró a nuestro sitio web y en dos semanas después estaba ya trabajando en una fábrica local. Ha sido ascendida ya dos veces y tiene la oportunidad de ir a la universidad. Queremos entrar a Chile para ayudar a personas como Amanda, Alex, Roger, Gildo y a miles de otras y otras que pueden haber ayudado en Brasil. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta sesión. Muchas gracias a nuestros oradores del día de hoy. Ha sido muy interesante. Hemos visto modelos muy diversos y enfoques. Me parece que hay varias cosas que se podrían replicar en muchas partes del mundo y ojalá en Latinoamérica. Muchas gracias por su trabajo y muchas gracias por sus presentaciones del día de hoy. Gracias a ustedes, a todos ustedes por estar en la sesión del día de hoy. Espero que hayan encontrado inspiración. Espero que hayan encontrado formas de apoyar la replicación de estas soluciones que están probadas y ojalá se puedan beneficiar de estas soluciones. Esta sesión no ha terminado todavía. Esto era solo al principio. Ahora vamos a hacer diferentes sesiones de grupo donde se pueden encontrar y pueden ver a cada uno de los proyectos de forma individual para una discusión más personalizada. Esta es una buena oportunidad para ver cómo pueden colaborar de una forma muy informal y muy interactiva. Si quieren usar esta posibilidad, por favor, hagan clic en el Zoom de link que se les ha proporcionado en el chat de esta sesión. Si no se pueden quedar con nosotros ahora, les damos las gracias por su presencia y esperamos que se puedan conectar con estos programas a través del chat o a través de email. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Por favor, háganle clic al link y esperamos verlos pronto en los formatos de discusión en vivo en unos segundos más. Gracias.